que no tachateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y es que el día de hoy mis chatele estamos en palacahuina y desde el monumento de miguel ángel lortez vamos a dar inicio de este vídeo sobre este municipio de acá del departamento de madrid así que mis chatele vamos a hablar acerca de un poco de historia vamos a darle un tour al municipio para que lo vean espero de que estén listos empezamos quiero darle un dato muy importante acerca de la historia de palacahuina sea el nombre de palacahuina surge a raíz de agrupaciones nativas chontales y matagalpa el origen de su nombre el lengua chertotegano significa pueblo de las faldas del cerro de las voces nahuatlacas pal que significa ladera o falda a pan adverbio del lugar y huina que significa pueblo o genio otro dato muy importante sobre palacahuina es que fue capital de la provincia colonial de nicaragua a principio del siglo 18 siendo como gobernador sebastián de arancibia y saci o sea este es uno de los pueblos que únicamente pues fue capital de nicaragua o sea decírselo así y ustedes se preguntarán por qué palacahuina fue la capital provincial lo que pasa de que el gobernador sebastián de arancibia y saci por motivo de las frecuentes invasiones de los tribus y caca de samba y montañas de nuestra costa atlántica se establecieron en palacahuina durante los meses de julio y agosto de 1707 para dirigir personalmente las operaciones de defensa y persecución y otro dato muy 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 importante de la historia es de que palacahuina fue el escenario entre una guerra fatídica entre los legitimistas y democráticos de aquí de nicaragua imagínense que como eran las consecuencias de esa guerra que pusieron en peligro la independencia de nicaragua y también pusieron en peligro la estabilidad de centroamérica por la invasión de los filibusteros o sea william walker y toda esa gente que andaba por estos lados o sea es que es parte de la historia de este pueblo este pueblo tiene muchísima historia bueno chateles y ahorita estamos en el parque municipal de acá de palacahuina un parque lleno de mucha historia por todos lados donde usted vaya hay bastante historia del municipio de palacahuina hay bastantes estatuas de personajes de la historia de nicaragua y de latinoamérica es un parque muy boscoso muy verde con un clima muy agradable o sea son lugares y sitios que ustedes tienen que venir a visitar y a conocer acá en el norte de nicaragua está en el departamento de madrid en palacahuina exactamente bueno yo te les quiero enseñarles más o menos él el mirador y donde está el monumento de miguel ángel hortense habla bastante acerca de la historia miguel ángel hortense que nació en 1907 en ocotal otros dicen que nació en mosonte y que había en combate el 15 de mayo de 1931 era muy joven muy joven era muy inteligente y era miembro del ejército defensor de la soberanía nacional también cuenta que fue el general más joven del mundo en su tiempo a los 21 años desde este terminador se puede ver un poco acerca de las montañas que rodean palacahuina un poco de las montañas algo negativo de acá es que está muy rayado y hay muchas obscenidades en el monumento sería genial que las autoridades pues le dieran un retoque a este monumento que está hermoso y cuidar la gente de palacahuina cuiden este mirador que está bellísimo en honor a miguel ángel hortense miren chatele qué clase iguana pero esto está acá en el parque de palacahuina bueno chatele quiero enseñarles la iglesia de palacahuina que es elevada a la virgen de maria reina palabras de que esta iglesia fue construida en el año de 1552 y fue reconstruida en el año de 1978 lastimosamente chatele no pudimos entrar a la parroquia el día de hoy porque debido a la situación sanitaria debido a los masivos contagios que hay aquí en el norte de nicaragua o sea efectivamente en toda nicaragua la mayor parte de parroquia se mantiene encerrada entonces quiero decirles de que lastimosamente no pudimos entrar pero les contamos esas curiosidades de este templo hermoso que queda aquí en palacahuina miren chatele quiero enseñarles al fondo ese es el cerro del iguano o sea el cerro del iguana sale en referencia en una de las canciones de carlos mejilla godoy o sea en la canción del cristo de palacahuina este cerro es donde el general sandino el ejército de defensa de la soberanía nacional o sea ellos ahí se recuerda van también o sea parte de la historia nicaragua ese cerro cerro muy importante en el parque municipal hay mucha referencia acerca del cerro y también ustedes no sé si se fijaron yo les mostré o les voy a mostrar que hay una iguana o sea en referencia a ese cerro parte de la historia nicaragua chatele que tienen que venir a conocer acá en pequeñas impresiones de palacahuina un municipio muy colorido o sea todas sus calles todas sus casas son muy coloridas también hay muchísimos movimientos es un municipio que hay demasiado movimiento siento de que eso se debe a la conexión que tiene palacahuina con algunos municipios a la hora de usar este transporte intermunicipal o sea los que vienen de estelí hacia somoto o de otros municipios o de ocotal y somoto hacia estelí también las personas que viajan hacia san juan del río coco hacia telpaneca o sea tienen que pasar por acá por palacahuina se ve que hay bastante comercio es un municipio que tiene bastante comercio también un municipio muy limpio es un municipio muy limpio así que chatele grande que palacahuina es un sitio interesante para venir a visitar bueno mis chatele este ha sido el vídeo de hoy espero que lo hayan disfrutado que les haya encantado ya saben dale like comentarlo y compartirlo con todos tus amigos para que conozcan estos pueblos súper interesantes de acá al norte de nicaragua así que nos vemos a la próxima mis chatele que conocieron palacahuina y vieron de que es un municipio lleno de mucha pero mucha historia